Chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos por fin a una nueva promoción Como sabéis chicos, estamos con los FUTVERDAY Unos FUTVERDAY que vienen cargaditos de cosas Con un Mendy increíble Con Sané, Iñaki, Williams O sea, hay jugadores muy muy interesantes Como siempre chicos, vamos a abrir ronda de sobres Tenemos también sobre fijos que nos han puesto Haremos una recopilación con los mejores sobres Así que chicos, vamos a ver si hay suerte Y nos toca algo Ronda de 100.000 Uy, 200.000 sobres casi 180.000 Venga, va Primero, camina Pero es normal Keylor Navas, chicos Bueno, por lo menos voy a ir recuperando medias Que no tenía nada O sea, es que no tenía nada Keylor, Insigne, Hakimi Y el resto Para descartar A ver Segundo sobre chavales Segundo de 100 Camina Yif Caminante Yif Alemán El mismo de antes Leibol El mismo Leibol Por detrás puede haber más cosas Depay, Gueye, Cavani Mira Mira, es que me toca Cavani Perfecto Perfecto Mientras vayan caminando bien A ver Camina Ya era hora O escucha Un icono Tampoco me vendría mal Un cristiano Ronaldo Dos chicos Un cristiano No venía mal Tampoco Este tampoco Venía mal Chicos Pues feliz cumpleaños Esasport Feliz cumpleaños Esasport Ahí está Feliz cumpleaños Claro 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 chicos Claro que sí Feliz cumpleaños Cristiano Chicos Y Ter Stegen Muy bien Bueno, bueno Se acepta chicos Se acepta Cristiano Ter Stegen Ni tan mal Ni tan mal Venga Una carta Futverde Una carta de aniversario O un icono Un iconito Tío Camina Normal Venga otro España MCO David Silva Bueno Me sirve chicos Me sirve Me sirve David Silva Que todos los caminantes Están carísimos Y un I Que también está caro Pavard Creo que me ha salido Como 47 veces Maravilloso chicos Maravilloso Vea un futverde Vea un futverde Camina Ay de la Champions No Alemán Defensa Mira al menos No es falso Al menos No es caminante falso Hummels Hummels 86 Chicos Bueno Están a 40.000 monedas Creo estos Gulatsi Gulatsi También Bien Cositas Cositas chicos Cositas que hay muchos SBC que hacer 16.000 sobres La verdad que la ronda Con la calma Camina Que lo he visto súper brillante Brasil Oh Firmino Hubiera sido tan bonito Extremo izquierdo Cristiano Y Neymar El mismo Paco Penin Como aquel Paco Penin De Cristiano Y Braymovi Allá por 2.000 No me acuerdo Ni el año Firmino 87 Firmino Thomas Party Y luego el resto Nada El resto ya Flojito 1.000 sobres Eh Puede ser el último Puede ser el último Camina Futverde Chicos Vamos Si Si Ay no El lateral izquierdo Bueno a ver Se celebra Se celebra también No se lo que vale Ojo Que bonito Que bonito Podría haber sido Lateral izquierdo Que hubiera sido mejor Cuanto vale Zambia Zambia tiene que costar pasta No A ver No esta mal Vale como 150 Este Zambia Oye No esta mal Por lo menos mira Cristiano Mira Suarez también Hemos sacado a Cristiano Hemos sacado a Zambia O sea De vacío No nos vamos Una ronda de 100.000 Bastante buena Hemos visto Futverde Nos falta Bericono Y luego la ronda de 125 O sea Bien Bien 150 Si Unas 150.000 Monedas Ni tan mal Chicos Ni tan mal Oye Yo firmaba Todas las rondas Así Sinceramente Con los ojos cerrados Lo firmaba Ronda de 125 Chicos Va a ir con la calma Ya os digo Han puesto muchos sobres Hoy Y camina El primero Bien Pero es normal España Jordi Alba Bueno Bueno A ver 86 de media Podría haber sido Un poquito más alto De media Un Busquets Al menos Un Ramos Pero bueno Si caminan Me sirve Que están muy caras Las medias Jordi Alba Nainggolan Y poquita cosa más Poca cosa más Me daba un icono Tío Así que no me toca un icono Camina De la Champions Inglés MC Al menos verdadero Al menos verdadero Henderson Perfecto Haciendo recarga de medias Que estaba pelado Estaba pelado de medias Henderson Sendiri Roberto Y el resto Nada chicos El resto Va a descartar Vamos Tercero Camina también Normal Alemán MCO Thomas Müller 3 de 3 3 de 3 Caminantes Chicos 3 de 3 Müller Y 85 Algo Mira un Rashford Cuanto vale Rashford Si no vale nada ya Vale como la media ya Rashford Bueno Mejor Rashford que otra cosa Me sirve Me sirve Va 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 Camina Normal Mucho brillo he visto España De Gea No os dais cuenta como que hay Muchos caminantes Pero son todos de 86 Casualmente Dembele De Gea Dembele Carlitos Vela Y nada más Y nada más Chicos Estamos luchando por los sueños De momento La ronda de 100 Mejor que la de 125 Mira Caminante Yif Bono Del Sevilla Bono Que tiene 84 Y no vale caro Creo que vale unas 40.000 monedas O al menos Variantes A ver detrás de bono Detrás de bono A Cervi Madre mía Que ruina Que ruina Detrás Vamos Seguimos Camina Normal también Brasil MCD Buen 89 Bien Que los 89 Valen pasta Mucho mejor Casemiro Que Fabinho Muchísimo mejor Carlos Enrique Casemiro Casemiro Donnarumma Ansu Fatih Aranguiz El resto ya aflojo Pero bueno Te firmo un Casemiro En todos los sobres Uno Con uno en todos los sobres Me vale Y posible calentada Camina Normal Si es que son normales Todos Inglés Sancho Jadon Sancho Chicos Cuando estaba Godif No tocaba Cuando estaba Godif No tocaba Sancho 87 Bueno Por lo menos Uy mira Y Simón detrás Y por qué no sale Simón Por qué no sale Simón delante Bueno Segundo a Fútverde Chicos Segundo a Fútverde El primero fue Zambia Ahora Simón Lo aceptamos Chicos Lo aceptamos Lo aceptamos Se confirma Que ha habido calentada Y camina Claro Era la buena Chicos Era la buena Brasil Firmino Que podía Versión Neymar Que tampoco Vale tan caro Ya Que a ver Que me vale Que me vale Firmino Me vale Pero que podía Versión Neymar Firmino Semedo Zapata El resto Ya no me vale No es El resto Ya no Ay madre mía Camino Este también If Label Label Estú no No vaya a ser Que sean Abri No vaya a ser Vea Label Tráeme otro Simón De eso Va Otro Fernando Simón Label Label Uy Ter Stegen Bueno Vale Me sirve Media 90 Me sirve A ver Camina Normal Son todos Normales Francés Defensa Bueno Al menos Es Rafa Que Rafa Es de los Pocos jugadores Que No es Precios EBC Algo Salo Mejor Rafa Que el Apor Mejor Rafa Que el Apor Bueno 86 de media Otra vez Lo voy a echar Directamente al mazo Para venderlo Y así que No me caliento Más Ya chicos Lo que queda Y con esto Ya estaría Ya estaría Mira Camina Normal Brasil MCD Y ahora Fabinho Ahora es Fabinho Chicos Bueno Bueno 87 Fabinho Ricardo Pereira Pilicueta Bueno Bien Bien Muy bien Chicos Muy bien Y me quedan Creo que Para 4 o 5 sobres Camina otro If Label Ahí está Ahí está Ahí está Chicos Increíble Increíble Label Increíble El bono Que se ha sacado Madre mía Increíble El bono Inmóvil Mira Bueno Otro caminante Otro caminante Chicos Tres últimos sobres Tres últimos sobres Camina Normales Alemán MCO Müller Otra vez Müller Chicos Y esto se acaba Esto se acaba Alaba Alaba Müller Sergi Roberto Wambisaka Bueno Unos cuantos De 83 Dos últimos sobres Vamos Camina Normal Alemán MC Cross Mira Cross Hacía mucho Pero no me tocaba 88 de media Tony Cross Chicos Ya os digo Que la ronda de 100 Ha sido mejor A ver Ha tocado a Cristiano Que claro Eso Contrarresta mucho Esta cosa San Massimiles Se vende Se acaba Chicos Se acaba Esto ya Ya si que si Se acaba Se acaba Caminante Y Label Ah no Bono Bueno Para el caso Más o menos Lo mismo Misma media Bono 84 Venga Bono Traeme algo Detrás Traeme algo Bono Bono Acuña Haaland Bono Fuera Pues chicos Ya he visto Al final No ha estado mal Porque no ha estado mal Obviamente No todos los días Saca un Cristiano Y Hemos sacado Dos footverde Si no me equivoco 17 Labels Caminantes Muchísimos O sea No me quejo Ojalá Todas las semanas Así Así Chicos Como siempre Dejadlo Pues me gusta Suscribiros Ya sabéis Esta tarde Directo Especial Con más De 300 Sobres Así que Chicos Un saludo Y nos vemos El próximo vídeo Chao Si juega Si juega Si juega Partidazo Si juega Plastemazo El FIFA No está de paso La suerte Es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Deja